¿Cuánto cuesta comprar o vender un carro usado acá en Colombia? Recordemos que no es solamente pagar la plata y ya lo que vale al carro Sino también hay un trámite, una cosa para que quede el carro legalmente a su nombre Y usted después evite estafas, problemas legales, cosas en su contra Para eso usted debe ver este video Lo primero, bueno, cuando usted va a comprar el carro si le gustó eso Usted debe hacerle un peritaje Es lo mejor porque es una plata que usted está invirtiendo a futuro Si usted le da pereza hacer el peritaje o se quiere ahorrar lo del peritaje después Ese carro le puede a usted pedir muchos repuestos que le van a salir por muchos millones de pesos Entonces lo primero es el peritaje Un buen peritaje acá en Colombia vale unos 500 mil pesos Listo, este gasto obviamente le toca únicamente al comprador Listo, únicamente al comprador Los impuestos Para usted poder ir a radicar a la movilidad La ventanilla de movilidad Para radicar el traspaso del automóvil o motocicleta Lo que sea, el carro debe estar al día de impuestos Estamos a 2024 El carro debe tener todos los impuestos pagos hasta 2024 Todos los años Si se hiciera en enero de 2025 Digamos, debe estar pagado el impuesto 2025 Ah, pero es que no me ha llegado el recibo a mi casa Búsquelo por internet O si no, no le va a pasar el trámite No le va a pasar el radicado en movilidad Este pago, este impuesto es dividido entre las dos partes Entre comprador y vendedor Entonces digamos que el impuesto Estamos en mayo Y vamos a hacerlo sobre un carro que esté avalado por el Estado En 39 millones de pesos Vamos a ver de cuenta Entonces el impuesto valdría unos 580 mil pesos De los cuales, bueno, estamos en mayo Quedan 7 meses de vigencia del impuesto Al comprador le tocaría dar 338 mil pesos Listo, dividimos 580 mil entre 12 Y lo multiplicamos por 7 Que son los meses que quedan de vigencia Y ahí sucesivamente dependiendo el mes ¿No? En que usted compre o vende el carro Lo mismo pasa con la tecnomecánica y el SOAT Tecnomecánica y SOAT de un automóvil Valen millón 30 mil pesos Esto es lo mismo Se divide entre 12 Y se multiplica por el número de meses Por el número de meses que tenga vigencia En el ejemplo acá lo hice Para dar una cifra pues como tal Como si el SOAT se hubiera comprado El SOAT y tecnomecánica en enero Entonces todavía le quedarían 7 meses de vigencia Quiere decir que de ese millón 30 mil Al comprador le tocaran alrededor de unos 600 mil pesos Bueno, si ya tenemos todo esto vigente y acordado Entonces vienen los derechos de movilidad O sea, lo que toca pagarle al Estado Por hacer la vuelta del traspaso como tal Ojo acá Porque ustedes no deben de dejarse en estafar Hasta que el documento Para el comprador Hasta que el documento no esté firmado por el vendedor Usted no dé la plata Y para el comprador Hasta que el vendedor no le muestre a usted la plata Que, como he dicho, tan pronto firman Se la dan ahí mismo O sea, en el transcurso de una hora Usted ya debe tener la plata Si no, tiene que ir a abortar eso ¿Listo? No es que Ay, no, yo mañana le pago Es que mañana me sale la plata No, señor Y por el otro lado tampoco Ah, no, deme la plata de una vez Y mañana nos vemos a primera hora para firmar No, señor Tiene que ser dando y dando ¿Listo? Los derechos de movilidad y tránsito Valen 200 mil pesos Para automóvil Para motocicleta 114 mil pesos Y bueno Hay una opción Y es pagarle a un tramitador Un dinero extra Para que pues al llenar el formulario No vaya a faltar una firma Una coma Un número Una dirección Y les devuelvan otra vez todo el trámite ¿Listo? Haciéndolo con un buen tramitador Pues obviamente Ustedes ya van a O sea, van a tener la certeza De que eso les va a pasar Todo el trámite de una Y además de eso Esos maneras Tienen contactos Los mejores tramitadores Tienen contactos Para que usted la tarjeta propia Le salga en uno o dos días No esperar 10, 15 días hábiles Si usted mismo lo hace ¿Cuánto se le paga a un tramitador? Que obviamente aquí están Incluidos los costos Digamos de hacer Las improntas Al número de chasis y de motor Que eso también hay que darlo en movilidad Ahí estaría incluido Todo eso 100 mil pesitos ¿Listo? Estos dos gastos De derechos de tránsito Que se le paga al tramitador Entonces esos 300 mil Son dividido en dos 50, 50 Cada uno da 150 mil pesos Finalmente El último pago Este si le toca Solo al vendedor Que es la retención En la fuente Es el 1% Del valor por el que está Avalado el carro Por el Estado Como dijimos Que supuestamente Lo vamos a hacer Con un carro Que vale 39 millones de pesos Para el Estado Entonces Le tocaría dar 390 mil pesos Al vendedor Este es otro impuesto Que te voy a dar del Estado Pero eso solamente Lo paga el vendedor ¿Listo? Para que usted no se destafar Ni coger ventaja Con estos costos En conclusión Al vendedor le tocaría dar Si el carro Supuestamente vale 39 millones En el avalúo Al vendedor le tocaría Dar 540 mil pesos En total Y al comprador Si le tocaría dar 1 millón 588 mil pesos Obviamente Con todos los supuestos Que dijimos Cada carro Puede cambiar las condiciones Según Cuánta vigencia le quede De los impuestos Del SOA Y ahí sucesivamente Para los que quieran Clases de refuerzo De conducción presencial Claro que sí Las estoy dictando Pero la información Únicamente se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso De 13 Si yo a usted No le respondí O no vive En la ciudad de Bogotá No se preocupe También les traigo Mi curso en Patreon Patreon es como Un OnlyFans Pero de tutoriales De manejo Ahí subí Mis 40 mejores Tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Y no solo eso Resulta que en Colombia Para ustedes sacar La licencia de conducción Deben de presentar Un examen práctico Que debe tener El 90% bien Si no No lo pasan Y no les dan la licencia Yo les soplo a ustedes Ese examen Con los erzos Que toca hacer Para que lleguen Cuchillas Y la probabilidad De que pasen Ese examen Sea mucho mayor Aquí abajo Como comentario destacado Les dejaré el link Con mi curso virtual En Patreon Para que vayan Se inscriban Mejoren Y lleguen cuchillas También al examen Práctico ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau Chau